Estaban tres vacas pintas echadas en el corral Una potranca repinta y un buen toro semental Y decía Doña Jacinta eran de su propiedad Andaba muy preocupado Frumencio Pérez Beltrán Debían noventa millones a Bruno Pérez Gracián Y con malas intenciones se los fueron a cobrar Se le acercó Ezequiel Méndez hablando muy fanfarrón Ya sabes cuánto nos debes el plazo se te cumplió Si no nos pagas te mueres son órdenes del patrón La cinta madre de Pérez Lueguito se apresuró Oye, Siquio, no exageres Busquemos la solución Ya voy a vender mis bienes Y yo le pago al Señor Señor, así no es el trato Dispénseme la objeción Pero Frumencio en un rato Firmó documentación El pócar es muy ingrato Y hasta su rancho apostó Óyeme bien, peragato Le dices a tu patrón Que mire bien su retrato Que el hijo que me engendró Si nunca le dio un centavo Su vicio solo heredó Qué cosas tiene la vida Son los designos de Dios Pero Bruno no sabía Que el a su hijo desfalcó Juró que no volvería Jamás a ser jugador ¡Suscríbete al canal!